Muy buenas chavales, soy Cromelo y estamos en Rainbow Success Y hoy os voy a enseñar de forma bastante fácil y bastante rápida Cómo conseguir esta skin bastante chula de caveira diseñada por Sausage Es esta que estáis viendo por aquí y la podréis conseguir por tiempo limitado ¿Por qué? Porque de aquí a unos días, una semana, no sé cuánto tiempo realmente La tendréis disponible, luego ya la quitarán Esto lleva cosa de 3 semanas, un mes, no lo sé, ya lo dije en su momento Pero aún hay gente que me sigue diciendo más de lo mismo En su momento no lo hice un vídeo pero sí que lo dije en directo varias veces etc Pero obviamente no todo el mundo me sigue en directo en mi canal morado Que en este caso es caramelo barra janilla que me estáis viendo justo ahora en pantalla Y bueno, como veis, están toda la cabeza, el cuerpo y el arma Bastante guapo todo, sinceramente, como veis está todo muy chulo Mirad los bracitos, mirad la arma, está todo bastante chulo Pero bien, ¿cómo se consigue esta skin que estáis viendo ahora mismo por aquí? Pues es muy fácil, vais al link que tengo justo debajo en la descripción Os llevará justo hasta aquí, vinculáis vuestra cuenta de Amazon Prime, Prime Gaming Como queráis llamarlo, a Twitch Y le dais a solicitar ahora, en el momento que le dais a solicitar ahora Obviamente tenéis que vincular vuestra cuenta de R6 Ya sea para PC, Play 4, Play 5, Xbox 360, 720, Nintendo Switch, un Pokémon Y en el momento que lo hacéis, miradlo por aquí Ahí lo tenemos, en el momento que lo hacéis, en este caso a mí ya no me aparece Porque ya lo hice en su momento Como veis, estas son las recompensas exclusivas que dan cada 7 días, un mes Ni idea, sinceramente Yo sé que de vez en cuando me meto por aquí hay cositas exclusivas para los que tengan Amazon Prime y todas esas vainas Vale, simplemente le dais y listo Así como también se consigue esta de Thatcher, ya os expliqué en su momento como conseguir esta de Thatcher Y como veis por aquí arriba, abril 2021, mayo, junio, julio Aún se sabe que van a regalar los próximos meses Pero oye, ya que en este caso para conseguir necesitas, eso creo, el tema de Amazon Prime Si tienes Amazon Prime, tienes una suscripción gratuita al mes Y en este caso, como todos los meses Hago sorteos para suscriptores Exclusivamente, como he dicho, para suscriptores En mi canal, como ya he dicho, Caramelo Barraja Niña Somos 176.000 personas Literalmente jugamos a todo Vale, de hecho, mira Antes de ayer fue R6 Antes fue a League of Legends R6, League of Legends También está jugando 8 stage 2 Me puso a hablar también un ratillo Ver reaccionando de por qué van a haber manchocas Blablabla En fin, aquí hacemos de todo Vale, es un canal de variedad Y de hecho, hoy estaremos en directo jugando a juegos de variedad Vale, porque la serie de la vida del cobre está casi que finalizada Pero bueno, es bastante sencillo Vale, si queréis apoyarme Y en este caso gratuitamente Ya que como ya he dicho Con Amazon Prime te dan una suscripción gratuita al mes Es decir, tú te suscribes a mi canal No te cuesta absolutamente nada Y tienes la opción de participar en todos los sorteos exclusivos para suscriptores Mi gente, un placer Un buen estrés En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!